Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 Soy Mario Soler y hoy os traigo la nueva guilla contra el OJ del BMW M3 en el circuito de Dragon Tail Jardines Una combinación que puede ser complicada, pero tiene una clave indispensable para poder conseguir el oro Y es lo que os voy a decir en el vídeo de hoy, ¿vale? La gente que ya está entendida y ya ha visto, dio mi directo de todo el día de Nico Y también lo comentó Danica Macho hace un tiempo en su canal, en afirmaciones de semanas creo que fue No puedes tocar, ¿vale? Con el coche ciertas partes del circuito Porque van a causar que el coche gire menos, os lo voy a decir ahora mismo, ¿vale? Y es algo que probablemente lo habríais hecho sin querer, porque aquí se hace muchas veces sin querer Y que te penaliza muchísimo la vuelta, así que vamos al lío Nos metemos aquí en el BMW M3 este y vamos a empezar en la curva 1 La curva 1 es clave, empezarla con un montón de velocidad, ¿vale? Para abrirse un montonazo, para salir a mucha velocidad y cruzar la meta a la máxima velocidad posible Para comenzar la vuelta lo mejor que podamos, para ya ganar tiempo en la recta Llegando ahora a la primera frenada, donde se frenaremos en el 150 Antes de llegar a él, antes de la marca 150, frenamos ya en tercera Entramos en la curva 1, dejamos que el coche se nos abra Y en tercera aceleramos a fondo sin tocar la hierba del interior con las dos ruedas, ¿vale? Eso es francamente fundamental Y ahora os voy a decir por qué Ahora vamos a llegar aquí a la siguiente curva Salimos en tercera de la curva 1, ¿vale chicos? Ya llegamos aquí a la siguiente curva, donde justamente cuando va empezando el piano Ya es cuando tenemos que empezar a frenar Dejamos que el piano avance un poco, pero nada más Estamos ya montados en el piano como tal Frenamos como lo hago aquí en pantalla Para meternos ahora a tope en la curva número 1 Luego vamos a entrar al vértice número 2 Luego al vértice 3 Y llegamos ahora aquí abiertitos Hay que intentar tomar una línea, como os voy a enseñar ahora Más o menos un poquito abierta No ir tanto por el centro, sino ir aquí más o menos por el interior Sino más por el centro Vas por la línea media para abrirnos aquí todo lo que podamos En el último vértice y entrar con buen ángulo a la salida de la curva Esa es la clave del día de hoy Salir con buena línea de la última curva De esta de vértices infinitos Que tiene este circuito cañón La verdad es que me encanta Esa parte me encanta, me parece espectacular Ahora, después de pediros vuestro like Vamos a llegar aquí a la siguiente frenada Que es justamente debajo del cartelito Este de Dragon Trail Más fácil imposible Debajo del cartelito es cuando tenemos que bajar a tercera Para tocar aquí el interior del piano Importante, no toquéis con dos ruedas la hierba Y ahora seguimos para acá Nos abrimos y aquí lo mismo No toquéis con las dos ruedas la hierba No vale la de meter el medio coche por la hierba No lo hagáis Porque os va a facilitar bastante la vuelta Y aquí lo mismo Aquí vamos a hacerlo en cuarta Por encima de los pianos En esta parte rápida del circuito Esta parte básicamente es sencillita Y os he dicho yo Como hay que hacer esta curva de brice múltiple Abriéndonos en el último Reparando el último para entrar bien Y salir muy rápido en tercera Y ahora aquí lo mismo Frenamos justamente cuando vamos a llegar debajo Un poquito antes del cartel de arriba Para ahora tomar esta curva Vamos a verlo cerradito Y salir lo más aquí Lo más pegados aquí posible Esa es la clave Salir lo más pegados Lo más abiertos posible Para encarar esta curva Y poder enlazarla bien De forma que aquí salimos también Por la parte del centro de la pista Para también poder enlazarla Con esta que viene justamente ahora Para hacerla a tope Como la he hecho yo Frenamos antes de llegar al 100% Porque aquí si te pasas de frenada Vas a perder un montón de tiempo Tienes que frenar prontito Porque cuanto antes frenes Antes puedes meter gas a fondo Y para meter gas a fondo Hay que hacerlo con el coche recto Fíjate como estoy aquí cerrando a fondo Y el coche no me derrapa prácticamente nada Y el coche me tracciona perfecto ¿Por qué es esto? Pues porque salgo con el coche recto ¿Vale? Simplemente freno pronto Me hago muy abierta la curva Para ahora en segunda Pim pam A tope Y el coche sale completamente recto De la curva Y sale fantástico Cada vez que se cambie de marcha Sabéis lo que tenéis que hacer Que es levantar el pedal Del acelerador ¿Vale? Del gatillo del mando Que en este caso yo lo hago con mando Levantas Cambias y vuelves a pisar ¿Vale? Simplemente es levantar con cada cambio Y ahora vamos a llegar aquí al piano Y justo cuando lleguemos al piano final Frenamos Y ahora que cuando viene la peor cuba del circuito Y la que me tiene Que quiero reventar el mando con la tele Entramos aquí Y es clave Pasar con medio coche por aquí Hay que Sí chicos Sí Hay que montarse esa salchicha Hay que comérsela entera Tragársela hasta el fondo Ahí la tenemos Fíjate como nos la zampamos ahí ¿Para qué? Para entrar aquí Mega abiertos ¿Vale? Cuanto más abiertos estemos Mejor Si estás por aquí Estás muerto Tienes que hacer la curva por aquí Por eso es importante Frenar pronto Y comértela entera Ahora Frenamos Y aquí Esta curva de los cojones De verdad que la odio Porque si te metes con el coche Un poco más para adentro Te quitan la vuelta Y es un porculo Que te la quiten al final Entonces Tercera marcha Y salimos a fondo en tercera Aquí viene mi único problema Donde he perdido Bueno a ver Puedo bajar tiempo En todo el circuito Realmente Mi vuelta No es perfecta Ni mucho menos Estamos ahora mismo El 33 del mundo Pero mi vuelta no es perfecta Se puede bajar bastante ¿Vale? Se puede hacer un 48 6 7 8 Más o menos por ahí 48 se baja seguro ¿Vale? Ahí Esta parte Hay que tener cuidado Esta parte es lo que Lo que voy a decir Ahora mismo ¿Vale? Que fíjate como Hay que entrar así Si eso se puede entrar Un poco más cerrado Para entrar Y salir más o menos Por aquí Por esta parte Cuanto más para acá Mejor porque tenemos Mejor ángulo Para atacar esta última curva Mi problema aquí Ha sido que Entré tan por el medio Que no tuve más remedio Que hacer la curva así ¿Qué pasa? Pues que el coche Me pegó un rebotaco De la verno Que me hizo perder tiempo Podría haber bajado A un punto uno Si me sale esa parte bien Y ahora aquí Simplemente Lo que tenemos que hacer Es cuando nos hablamos Para la última curva Es clave Tener buen timing Frenamos un poquito Cuando va a acabar el piano Y ya en tercera y cuarta Simplemente Colocamos el coche Por dentro de la pista Simplemente Tenemos que tener cuidado Al accederar Y llevar una buena línea Para que el coche Entre bien Por el sitio Finalizando Con un 49.4 Que nos sacamos De la manga Bastante bajable Os digo El 48 Se puede hacer Y de hecho Se puede hacer Pero lo que tenéis que hacer Es tener cuidado Con esas cubas De los rebotes De las narices Y la última curva Al fin y al cabo Pues es simplemente El hacerlo El hacerla Pues más o menos Como el agua aquí La clave No pisar con dos ruedas Fuera No pises con dos ruedas Fuera Puedes hacerlo En el primer sector Después de las cubas De muchos Vértices Esas que hay al principio En la parte de fuera Esa que es una parte rosa Ahí si puedes pisar Por fuera Pero en las demás No, no pises la hierba Lo que es la hierba Ni se te ocurra Pisar con las dos ruedas Porque si no Se te va a ensuciar el neumático Y vas a palidecer Así que nada Dale un plazo de me gusta Si esta guía Te ha ayudado Para conseguir el oro Y suscríbete Para más guías De Gran Turismo 7 Porque esto lo hacemos Todas las semanas Hasta la próxima chicos Bye bye